Hola, muy buenas. En 1961 se creó el negociado de helicópteros de la Dirección General de Tráfico. La dotación y la tecnología de aquellos helicópteros no tienen nada que ver con la de los actuales Pegasus. Sin embargo, su función sigue siendo exactamente la misma, aumentar nuestra seguridad vigilando las carreteras desde el aire. La Dirección General de Tráfico y la agrupación de la Guardia Civil trabajan sin descanso para velar por la seguridad vial en carreteras españolas. A un kilómetro de distancia, estas cámaras son capaces de detectar excesos de velocidad, adelantamientos indebidos, maniobras temerarias o distracciones al volante. El Pegasus es un software que va implementado dentro de una cámara que está girostabilizada. Se puede montar en varios tipos de helicópteros. Con este helicóptero trabaja ahí, pasa en vías interurbanas, interurbanas. Nosotros hacemos todo el trabajo de vías interurbanas. En los últimos años, dos de cada tres sanciones formuladas fueron por exceso de velocidad. Con el Pegasus, las autoridades intentan erradicar conductas numerarias. La cámara tiene una medición cada tres segundos. A los nueve segundos de esa medición aparece una media, que es la velocidad por la que realmente se sanciona. Desde el aire se detectan, sobre todo, excesos de velocidad, adelantamientos indebidos. Y es verdad que en los últimos años ha aumentado mucho la grabación, distracciones al volante, de uso del teléfono móvil. No solo a la hora de hablar, sino el uso del teléfono móvil a través de aplicaciones de mensajería. En las zonas de costa nos encontramos mucha gente con los pies encima de los salpicaderos. Por ejemplo, en las zonas industriales, conductores que van manejando los papeles en la mano, conduciendo con los brazos. Dependiendo de la zona donde estemos vigilando, suelen ser más normales un tipo de infracciones u otro tipo de infracciones. El número de helicópteros que hay en España, distribuidos en distintas bases, es de 14 unidades. Consta de siete bases. Tiene dos bases en Andalucía, en Sevilla y en Málaga. Tiene una base en Valencia, en Zaragoza, en Valladolid, la de Madrid y Coruña. Aparte de las bases fijas, pues hay bases eventuales o bases temporales que se desarrollan mayoritariamente en la época estival, cuando hay más movimiento por turismo. Pero también hay bases que se trasladan cuando hay un gran evento. Por ejemplo, de los gran premios de motociclismo que se desarrollan en Jerez, en Alcañiz o en Cheste. Nuestra labor es más de disuasión que de sanción. Lo importante no es una recaudación, lo importante es salvar vidas.